¿Por qué sentimos miedo? Tras enfrentar un nuevo año, muchos de nosotros sentimos el temor de lo que pueda venir. Viendo noticias que no son tan alentadoras o por lo vivido el año pasado. Quizá pasamos por transiciones fuertes, despedidas. Entonces, emocionalmente, muchos de nosotros no hemos estado preparados para enfrentar una nueva temporada. ¿Y de dónde puede venir el temor? ¿De dónde puede venir el miedo? ¿Será por un peligro inminente o simplemente es fundamentado en una inseguridad interna? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo salmista en el Salmo 56.3 decía Pero cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Y sé que hay cosas que necesitamos. Sé que hay cosas que debemos resolver. Algunos se enfrentan retos con su salud. Otros algún reto financiero. Otros algún reto familiar. Pero si entendemos que Dios es más grande que cualquier situación y cualquier adversidad. Sea lo que sea que estemos necesitando. Sea lo que sea que estemos enfrentando. Él nos puede proveer. Él nos puede ayudar. Él nos puede sostener. Pero también debemos reconocer que Si nosotros dejamos de alimentar nuestra relación con Dios Hay temores que no van a dejar de crecer Mientras ese vacío interno siga acabando más hondo en nuestro corazón. Un vacío que solo lo puede llenar Dios. Hace poco vi una película con Kevin Hart Que se llama Una Historia Real Y me dio curiosidad pensando que era basado en hechos de la vida real Y básicamente se tratan de un hermano que traiciona a su hermano por el dinero Y ese es capaz de matarlo por dinero El mensaje de la película es que al final del día Lo que más importa y lo que todos quieren es el dinero Ciertamente El dinero ocupa una parte importante en la vida diaria Pero cuando se sienta en el trono de nuestro corazón Crea un vacío que no hace más que Dejanos con mucho más miedo De no poder obtener lo que queremos O algunos que han obtenido Cierta cantidad y ciertas cosas Caba en ellos un profundo temor de perder lo que ya tienen En la Biblia en Génesis capítulo 4 Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda Lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho Y se veía decaído ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto Entonces Ten cuidado El pecado está a la puerta Al acecho Y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo Y ser su amo Cierto día Caín dijo a su hermano Salgamos al campo Mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel y lo mató Luego el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé Contestó Caín ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo ¿Qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Ahora eres maldito Y serás expulsado De la tierra que se ha tragado La sangre de tu hermano La tierra ya no te dará buenas cosechas Por mucho que la trabajes De ahora en adelante Serás un vagabundo Sin hogar Sobre la tierra Ahora cuando vamos al principio De la historia No dice que Caín le dio lo peor De sus cosechas Simplemente Dice que tomó Algunos de sus cultivos Pero si especifica Que Abel Le dio lo mejor De sus primeras crías En otras palabras Se habla de De primicias Que es lo primero Y lo mejor De una cosecha Entonces yo me pregunto ¿Cómo vamos a enfrentar Nosotros este año? ¿Cómo vamos nosotros A caminar con valentía? A caminar con esperanza? Y sobre todo Sin esa frustración Sin esos celos Sin la incomodidad De ver A otros Que les vaya bien Entonces yo me respondí Esto Isaías 56 3 Dice El Señor guardará En perfecta paz Aquellos En cuyo pensamiento En el persevera Si en nuestro pensamiento Está el Señor En el día En la noche Cuando trabajamos Y cuando estamos en la casa Como consecuencia Nos vamos a llenar de paz Entonces hay dos cosas Que debemos recordar Sobre esto Número uno Es que debemos atender Diariamente Nuestra comunión Con el Señor En oración En meditación De la palabra En las alabanzas El amor al Señor Es lo único Que derriba El orgullo En el corazón El pecado Siempre busca Separarnos Y hacernos daños Las veces que yo He sentido Envidia Ha sido por alimentar El ego No ha sido más que Querer buscar honor Para mí mismo Pero cuando He empezado a hacer Las cosas Para darle La gloria A Dios Eso ha terminado Sanando mi corazón La caída Del ser humano Tiene un comienzo Cuando El amor A nuestro Padre Celestial No es lo primero Cuando el corazón No late Para honrar Al Señor Late por La rivalidad Con el prójimo Entonces En vista De dos actitudes Que tenían Que tenían La de Caín Quien con su actitud Pensó Ey Voy a tomar lo mejor Para mí Y si queda algo Se lo doy a Dios Pero Abel hizo lo contrario Él dijo Voy a darle lo mejor A Dios Y lo que quede Será para mí Entonces Yo asumo El reto De Darle lo mejor A Dios Primero Y quedarme Con las obras Primero Daré mi tiempo Para Alabar a Dios Meditar en su palabra Para buscarle Y entonces Lo que quede Será Para mí Y voy a hacerlo Así este año Y voy a ir Descansando En él Descansando En su promesa Descansando En su misericordia Y número dos Voy a trabajar En mí Entonces Yo te reto A estas dos cosas Número uno Busca primero A Dios Y dale Lo mejor A Dios Y lo que sobre Que te queda A vos Y número dos Trabajá En vos mismo La disciplina Es el puente Entre quien vos Soy hoy Y quien Llegaréis a ser Entonces Yo me pregunté Ok ¿Cómo vamos A enfrentar Un año Llenos de esperanza Llenos de ánimo No hay otra Forma De hacerlo Con tranquilidad Que mirando Hacia adelante Descansando En el Señor Nuestro glorioso Señor Jesús Dijo en Mateo 6 del 25 Al 34 Por eso les digo No se preocupen Por la comida Por la bebida Que necesitan Para vivir O por la ropa Que se van a poner Miren Miren a las aves Del cielo Ellas no siembran Ni cosechan Ni guardan Nada en graneros Sin embargo Su padre Que está en el cielo En el cielo Les da alimento ¿No valen ustedes Mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes Por más que se preocupe Va a añadir Una hora a su vida? ¿O por qué se preocupan Por la ropa Que se van a poner? Miren a los lirios Que crecen en el campo Ellos no trabajan Ni hilan Para hacer sus vestidos Sin embargo Les aseguro Que ni siquiera El rey Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Así que si Dios Así viste A todos los que crecen En el campo Que hoy tiene vida Y mañana será echado Un horno No hará mucho más Por ustedes No sean gente De poca fe Así que no se preocupen Ni digan Que vamos a comer O que vamos a beber O que tipo de ropa Vamos a usar La gente que no conoce A Dios Trata de conseguir Esas cosas Pero ustedes tienen A su padre Que está en el cielo Que sabe Que necesita todo esto Mas busca Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura No se afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propio afán Basta A cada día Su propio mal Así que con esa promesa De que si buscamos A Dios primero Si le damos a Él Lo primero Si le entregamos Lo primero De nuestro tiempo Lo mejor Lo mejor de nosotros Y dejemos A Él El resultado Yo creo que Podemos mirar Hacia adelante Con esperanza Con un corazón Lleno de paz Con un corazón Lleno de tranquilidad En Santiago Capítulo 4 Versículo 1 Dice ¿De dónde vienen Todos los conflictos Y peleas Que hay entre ustedes Vienen de ustedes mismos De sus deseos egoístas Que siempre están Librando una guerra En su interior En Santiago 4 2 dice Ustedes desean las cosas Pero no las consiguen Su envidia Puede llegar hasta El extremo de matar Y aún así no consiguen Lo que quieren El egoísmo Produce conflictos Y en lugar de afanarnos Por las cosas Podemos empezar a afanarnos Por buscar a Dios Por darle a Él la gloria En Santiago 4 3 dice Y cuando le piden a Dios No reciben nada Porque la razón Por la que piden Es mala Para poder gastar En sus propios placeres Mateo 7 El 7 al 8 Jesús nos anima a pedir Dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel Que pide recibe Y el que busca Haya y al que llama Se le os abrirá Así que yo te animo A orar este año A buscar a Dios Y darle lo mejor a Él Pero no olvide La razón De por qué queréis Lo que queréis Respondete esto ¿Por qué quiero Lo que quiero? Podéis encontrar Una razón muy noble En tu corazón Y Jesús dijo En Marcos 11 24 Crean que ya han recibido Todo lo que estén pidiendo En oración Y lo obtendrán Así que ¿Cómo podemos Enfrentarnos A un nuevo año Tras un año Tan difícil Tras enfrentar Tantas pérdidas Tantas duras Y radicales Transiciones Buscando a Dios Primero Dándole lo mejor Me voy a quedar Con las sobras Este año Para mí Yo mismo me voy a dar Las sobras Y le daré Lo primero Y lo mejor a Dios Y vamos a ver Qué pasa Número dos Voy a trabajar en mí Voy a ser disciplinado En leer más En aprender más En crecer más A trabajar en mí A descubrir mis Mis defectos Para cambiarlos Para mejorar Para crecer Y voy a ir con fe Voy a creer en Dios Voy a descansar en Él Así que yo Te animo A que vayamos De esta manera Dios primero Trabajando en nosotros mismos Y llenos Y llenos De fe Entonces Vos y yo Vamos a tener La valentía La certeza Y la llenura Del espíritu De saber que No estamos avanzando Solos Isaías 41 10 dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que este esfuerzo Siempre Te ayudaré Y yo creo que Así será Siempre Te sustentaré Yo creo que Así será Con la diestra De mi justicia Pero también sé Que eso vendrá Como consecuencia De mi fidelidad A Él Si vos sos De alguien Que todavía No ha entregado Su corazón A Cristo No hay una forma No hay otro camino De ir A nuestro Padre Celestial Y estar en comunión Con Él Que a través De Cristo Y nosotros Aceptamos a Cristo Cuando reconocemos Nuestros pecados Nos arrepentimos De ellos Para volver a Dios Practicar las enseñanzas De Aquel Que resucitó Y entonces Estamos reconciliados Con nuestro Padre Celestial No tenéis Por qué avanzar Solo No tenéis Que lidiar Y enfrentarte A este año Solo Cuando podés Ir de la mano De Dios Y esta parte Fea y difícil De nuestra historia De la mano De Jesucristo Puede llegar A ser una De las partes Más hermosas De nuestro testimonio Segunda De Crónicas 714 Dice Si mi pueblo Que se identifica Usando mi nombre Se humilla Ora Me busca Y abandona Su mala conducta Yo lo escucharé Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y restauraré El bienestar Del país Que Dios te bendiga Que Dios te prospere En todo Que tengáis paz Y salud En el nombre De Jesús Y que tengáis El mejor día De tu vida Suscribite Dale a la campanita Y compartila De tu vida 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 De tu vida